En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en el centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, arroba Museo de la Mujer y de nuestra página HTTP museodelamujer.org.mx. Sin más preámbulo, presentamos la actividad del día de hoy, que es la conferencia magistral impartida por la maestra Adelia Selene de Dios y que lleva por título Cine y Género en México. Una breve semblanza de la maestra Adelia Selene de Dios. Ella es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, antiguamente hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, doctorante en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En dicha institución realizó sus estudios de licenciatura y posgrado. Es profesora titulara a tiempo completo por concurso de oposición. Su ascripción es el Centro de Estudios Sociológicos y de Ciencias de la Comunicación. La línea de investigación de la maestra Adelia Selene es la metodología de investigación, sociología de género y feminismo sociológico del cine. Sin más preámbulo, empecemos, iniciemos. Muchas gracias. Hola, soy la catedrática Delia Selene de Dios Vallejo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y parte de la Federación Mexicana de Universitarias que administra el Museo de la Mujer. Agradezco al Festival Internacional de Cine del CCH de la UNAM, CCHero Film Fest, la invitación a compartir este conversatorio con mujeres de la industria tanto en México como en España. Para mí, la imagen de la mujer en el cine en general ha sido, especialmente en el cine mexicano, ha sido una imagen dicotómica, una imagen en donde se presenta la mujer, o bien como la abnegada, la sufrida, la sobreexplotada, la sumisa, la obediente, la sacrificada mujer mexicana, o bien como la inteligente, frívola, devoradora de hombres, la imagen de la diva, la imagen de las divas, de las divas del principio del cine mudo. Esto es en general, porque la verdad es que el cine ha tenido variaciones muy interesantes con la participación de las mismas mujeres cineastas que han ido cambiando la imagen de la mujer, la presencia de la mujer en el cine. La imagen, esta imagen tan taquigráfica, digamos, en que había circunscrito hasta antes de los años 80. Ustedes van a ver en la presentación que hacemos, que hemos trabajado para ustedes, porque esto es un asunto muy amplio, muy amplio, y la verdad un aspecto que hay en donde hay que seguir investigando, porque, como en todas las actividades, en todas, ha sido la invisibilización de las mujeres, el mantenernos aisladas del mundo público, porque se nos había asignado el mundo privado, el mundo solamente del hogar, de la familia, los cautiverios de las mujeres, como nos plantea Marcela Lagarde, la gran feminista mexicana Marcela Lagarde. Pero esto se ha roto gracias a la revolución de las mujeres, al movimiento feminista en el mundo entero, que parte prácticamente con los cambios sociopolíticos, económicos, sociales, a partir de la revolución francesa. No quiere decir que antes no existiera esta lucha de las mujeres, claro que sí. Incluso ya Aristófanes nos mantenía informados de cómo había una lucha de las mujeres por la paz, por ejemplo, con la obra Lisístrata, donde ellas hacen uso del único instrumento que tenían a su alcance, porque precisamente por esta situación de cautiverio, ellas fueron privadas de todo, de todos los derechos que hoy hemos alcanzado, alcanzado, pero no totalmente, porque todavía la lucha sigue y seguirá gracias a las jóvenes que están tomando las banderas por las que hemos batallado durante mucho tiempo las feministas del mundo entero. Bueno, ustedes van a tener la presentación aquí de nuestro trabajo para poder arrancar a la discusión y a la presentación. Ya les he dicho que muchas gracias al Cercero Film Fest, el Festival de Cine de los CCH de la UNAM. Vamos a hablar del cine y género en México, en México. Pues bueno, aquí tienen ustedes nuestro trabajo para que ustedes puedan juzgarlo. Y espero que sirva para poder hacer como un estímulo para seguir investigando. Bueno, ya Lev Tolstoy Nikolaevich decía, considero al cinematógrafo como un espectáculo instructivo e inteligente que tiene un gran valor como instrumento didáctico, porque eso es un instrumento didáctico, esta, de esta parte de la industria cultural de la manipulación de las conciencias. Bueno, vamos a ver qué es el cine. El cine es un medio de comunicación masiva de la industria cultural. Se relaciona con los seres humanos cuando ellos reciben su mensaje, cuando consumen este producto intangible. El vocablo cine es un apocofe del cinematógrafo, del griego kinema, movimiento y grafiem, registrar. Primero fue cinema, ahora simplemente cine. Quiere decir que es un registro de imagen en movimiento. El cine en su producción es sumamente complejo. Es un fenómeno sociocultural, económico, estético, educativo, ideológico. Es producto también para la evasión, para el entretenimiento, para la manipulación de las conciencias. Es una extraordinaria fuente de información de todo tipo. Es decir, el cine es de manera simultánea arte, industria, comercio, técnica. Al ser aplicada la ciencia en él, es propaganda, es medio de diversión al mirarlo en los tiempos de ocio evasión. En él existen todas las bellas artes que se conjugan para contar, para narrar, para crear belleza icónica, sonora y en movimiento. Sin embargo, por accidente, por accidente, un hombre de teatro descubrió el espectáculo en el cine. Porque esto fue creado por los hermanos Lumière y fue otro francés, Georges Méliès, quien descubrió el cine como espectáculo. Porque antes solamente era para investigar sobre el movimiento, una investigación científica. Y bueno, afortunadamente los creadores del cine, que estos son creadores los franceses, porque también, también Edison ha discutido, discutía que el creador de cine era él. Pero bueno, la verdad es que tenemos que hacerle honor a quien honor merece y son los hermanos Lumière. Bueno, tanto el fenómeno económico político obedece a las leyes tales como fenómenos en la sociedad desde 1895, cuando los hermanos Lumière lo hicieron conocer con sus vistas y lo destruyeron rápidamente pensando que sería una novedad pasajera, como lo era. Afortunadamente se equivocaron. Afortunadamente se equivocaron. Millones de personas ven el cine y sus conductas, su modos de vida, sus pautas morales, sociales son impactadas por el cine espectáculo. El cine está dirigido a un público masivo. Su invención es tanto o más importante que la imprenta. A través del cine se envían mensajes subliminales de manera que el ojo humano no puede detectarlo conscientemente. El cine forma parte de nuestra cultura en él. En él se manifiestan múltiples ideologías influyentes en la conducta de las personas en sociedad. En nuestro trabajo observamos la facultad del alma. Con ella se presenta la mujer, la capacidad creadora de los cineastas, con la cual quienes la han presentado en movimiento con luces y sombras blanco y negro o coloridas sonorizaciones en movimiento, en fines proyectados en pantalla en medio de un ambiente oscuro y pretendidamente silencioso. Así en la sala cinematográfico donde el espectador, presa de un estado casi hipnótico, absorbe tales imágenes, tales figuras, esas representaciones, semejanzas y apariencias de mujeres ubicadas en diversas épocas históricas en el cinematógrafo. Imagen de latín y mago figura. Aquí la representación viva y eficaz de ideología, manipulación, poder, inducción, influencia, poder, dominación, sexismo o refuerzo de las pautas culturales a través del lenguaje cinematográfico manejado predominantemente por el género masculino. Sin embargo, la presencia e imagen femenina también ha sido creada del antro de otras en el mismo paraje cinematográfico. La presencia como actual memoria de una especie de representación de ella la vamos a observar en géneros, en géneros. Pero bueno, vamos a ver otra. La palabra género en español se refiere a la clase, especie, a un tipo al cual pertenecen las personas o las cosas, al modo o manera de hacer algo. Es decir, así los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres neutros se hacen presentos. En la sociedad, el género afecta a hombres y mujeres. Es un conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual. El conjunto de prácticas de representaciones sociales sobre la feminidad y la masculinidad. Esto es realmente reciente porque es porque antes no tomábamos en cuenta el género, el género como hoy se le toma en cuenta, sino que lo veíamos como como en español, como esta forma de hacer la diferenciación de las cosas. No específicamente entre hombres y mujeres, pero ahora lo vemos así. Ahora vamos a ver la cinematografía femenina. Se plantea en la semana, se plantea el problema de romper tanto con una sintaxis como una serie de convenciones y costumbres o certidumbres. El terreno inicial del análisis de la creación cinematográfica desde la perspectiva de género son los discursos del cine clásico colibudense que ha elaborado sobre la mujer. La representación de la mujer, la representación de la mujer como objeto de deseo, locus de la sexualidad, construcción de la imagen, ícono de la diva y la femme fatal, su impacto en la subjetividad contemporánea. Descubrir tanto los elementos propios de la mirada dominante como los elementos recurrentes que van construyendo elementos con otra mirada. La construcción de la imagen es aquí el problema central, encuadre, perspectiva, iluminación, ritmo, construyen elementos fundamentales de la mirada como activa interpretación y constructora de imágenes del mundo. Los conceptos centrales del análisis de la cinematografía feminista toman en cuenta el cine como aparato institucional en torno a las siguientes ideas centrales. La imagen y posición de la mujer en el cine, su representación como objeto del deseo masculino y lo que esto implicó para la sexualidad y los deseos femeninos. El realismo o fantasía como forma dominante de la narración cinematográfica y sus efectos en la recepción cinematográfica. La representación relacionada con la pertenencia a una etnia, a una clase, a un grupo, a una edad o a la preferencia sexual. La preferencia de una estética femenina en el cine, el funcionamiento del operativo psíquico, consciente e inconsciente activado por el cinematógrafo preguntándose sobre las motivaciones y las fuentes de placer del espectador mujer frente a la pantalla. Bueno, hagamos un análisis de época, bueno, también de una ideología y de la dependencia del cine mexicano respecto al norteamericano fundamentalmente en el contexto de la globalización e imperialismo capitalista contemporáneo. Como afirma De Laurentiis en 1987, la crítica cinematográfica feminista se había ocupado de analizar la sexualización de la actriz femenina en el cine clásico, así como de las técnicas cinemáticas, encuadre, iluminación, edición y de los códigos, el sistema de la mirada que construían a las mujeres como imagen objeto de la mirada del espectador. Había abordado las dimensiones psicosociales, estéticas y filosóficas de los discursos subyacentes en la representación del cuerpo femenino y el locus de la sexualidad y del placer sexual. Había llegado a la comprensión del aparato cinemático como tecnología de género. Los géneros cinematográficos constituyen un método útil para clasificar el cine en cinco categorías para su estudio en el contexto sociopolítico. Bueno, lo que pasa es que no podemos detenernos en la descripción de estos géneros porque sería muy amplio. Cuando el cineasta capta la realidad tal como se observa, es un medio de manipulación o distorsión como cualquier otro de la industria cultural. Adopta siempre un punto determinado al colocar la cámara y el proceso de edición, los documentos fílmicos se pueden abordar. En estos se pueden abordar temas históricos, sociológicos, etnográficos, antropológicos, científicos, políticos, musicales de encuesta y muchísimos otros más. Porque la verdad es de una gran riqueza porque la cinematografía engloba a todas las artes, a todas las artes, además de hacer uso de la técnica y de todas las leyes desde un punto de vista económico, político, social y cultural, desde luego. Entonces, es amplísimo. Si no forma parte de la industria cultural, los mensajes del cine, en tanto productores de mitos, han encasillado el comportamiento de la mujer mexicana, sujetándola a esta imagen dicotómica, muchas veces poco real o estereotipada, sustentada en una ideología patriarcal machista, el machismo mata, la cual nos impone dos concepciones antogónicos, la mujer buena, abnegada, sumisa, pura, gasta, a través de la imagen de la madre, fundamentalmente, y en contraposición con la mala mujer, frívola, ambiciosa, traidora, inteligente, reflejada en el papel de la prostituta. Imágenes polarizadas por estrellas femeninas han sido muy eficaces para reafirmar la ideología sistema sexogénero, para configurar el sujeto educándolo, entre otras cuestiones, sexual y sentimentalmente, introyectando imágenes prototípicas e induciendo expectativas que forman parte de un proceso socializador. Esperen un momentito, porque ya tenemos, como en todas las cuestiones tecnológicas, introducción de imágenes que no teníamos contempladas. Bueno, pero entonces vemos aquí que esta imagen, van a inducir expectativas que forman parte del proceso socializador, educador, interdiciendo un orden dominante. Esto nos dice una gran investigadora, Daniela C. Pariño Amador, lo dijo en 1992. Vamos a tener aquí la presentación de una película que refleja a esta mujer, esta mujer a la mala mujer, pero además bella mujer. Esto indudable. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí algunas cuestiones muy interesantes de esta imagen que les, de las cuales les estoy hablando. Bueno, esperen, porque bueno, tenemos otras imágenes de Sor Juana, no, yo, la peor de todas, una película de una mujer que no es mexicana, porque es una pena que no se haya hecho una película sobre Sor Juana Inés de la Cruz en México, porque ella es mexicana y es un ícono para el movimiento feminista, o de Juana de Arco. Hay muchas películas de Juana de Arco, porque son mujeres icónicas en la historia del feminismo mundial, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, tenemos un poco de problema tecnológico, pero ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Sí se puede? Ángela, Ángela. ¿Qué quieres? Ángela, necesito hablar contigo. Hablaremos mañana, no me molestes. Ángela, no comprendes, estoy arruinado. ¿Qué has dicho? Estoy arruinado. El dinero no se detiene mucho tiempo en manos de los imbéciles. Por favor, Ángela, ¿qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? Di mejor qué harás tú. ¿Qué dices? ¿Me dejas ahora? ¿Te marchas? Yo no. El que se vaya ahora mismo eres tú. ¿Y te atreves a echarme después de todo lo que he hecho por ti? Cuando he satisfecho hasta tus menores caprichos, esos caprichos que me han llevado a la ruina. No eres el único hombre que se ha arruinado por mí. Después de todo pagaste tu capricho, ¿no? No tienes alma. El que un ciego como tú no sepa verla, eso no quiere decir que no la tenga. Buenas noches. Con razón te llaman, doña Diabla. Buenas noches, Carmela. Carmela. Señora. Empaca todas las cosas de ese hombre y échalas a la calle inmediatamente. Buenas noches, Carmela. Buenas noches, señora. ¿Qué? Dame ese dinero. Ya sabes mis condiciones. ¿Y crees que voy a casarme contigo? ¿Te has visto alguna vez al espejo? ¡Cállate! Si cada día me repugnas más. ¡Cállate! Te he dicho que me des ese dinero. Perdóname. Te daré todo lo que quieras. Toma, pero cásate conmigo. La vida sin ti no vale nada. Pero la vida contigo vale menos. Si me dejas, soy capaz de todo. Tú ya serás la culpa de mi muerte. Me amenazas con suicidio. Como si yo fuera la causa de tu debilidad. Ningún hombre se mata por una mujer. Se matan por cobardes. Ángela. Bueno, ¿ha usted visto la actuación de María Félix en Doña Diabra? Pero también es Doña Bárbara. Eso es muy interesante. Mirar esta imagen de la mujer que no es. Es la contraparte de la mujer buena, abnegada, sumisa, pura, casa, etcétera. De la madre mexicana, pero también, bueno, de la mujer insatisfecha, ¿no? Porque también esto es una cosa que se refleja bastante en las mujeres. Pero aquí vamos a ver cómo tenemos a la devoradora. Pero también veamos que esta imagen de la dicotómica, una familia de tantas, donde aparece esta sumisión y la forma patriarcal del comportamiento de los varones. Tanto en una familia de tantas como en la oveja negra o enamorada porque es la mujer que sigue al varón independientemente de su clase social. Porque está enamorada o a la soldadera que va a seguir al varón independientemente de todas las circunstancias. No porque esté tan convencida de la causa revolucionaria, lo cual es una mentira. Porque claro que estaban convencidas y muchas mujeres dieron toda su riqueza, ayudaron de múltiples formas y tomaron las armas en los movimientos revolucionarios mexicanos. Y como han estado presentes en todos los cambios sociales, económicos, políticos y sociales, pero hemos sido las mujeres las invisibles de la historia. Bueno, Manjarré Rosas dice, consideran que es importante conocer, analizar, comprender a través de las imágenes y fragmentos de películas el papel que desarrollaban las mujeres en la época de oro del cine mexicano. No solamente basta con verlas, sino saber qué dicen, quién lo dice y por qué lo dicen para poder establecer con mayor claridad el significado de los estereotífagos que manejan. Porque ya vimos que no siempre manejan las situaciones reales. Ya lo vemos aquí como en la devoradora, la oveja negra enamorada, la soldadera, que revelan temas sensibles a través del lenguaje cinematográfico y provocan una gran identificación entre mujeres que aún tienen este estereotipo en el mundo actual. ¿No? Porque esto es una verdad. Ahora verán lo que nos dice el gran e inteligente Monsiváis. Los modelos de vida y los valores que el cine mexicano de la época proyectó en la pantalla cumplieron la doble función de presentar estereotipos con los que el público podía identificarse y ser guías de comportamiento, de lenguaje, de costumbres, de prácticas culturales. Las relaciones de parentesco, la maternidad, el adulterio, el trato varonil, la belleza como feminidad, la pobreza sobrellevada con honradez, la riqueza entendida como desgracia. Así, el cine de la época de oro participó en la elaboración de una identidad nacional y popular, ayudando a consolidar elementos identitarios divulgados en un primer momento por la revolución mexicana y que posteriormente el cine volvió típicos y fácilmente imitables. Esto nos dice, ¿no? Que tiene la frase precisa, Monsiváis, para definir a la cinematografía de la época de oro. Autos sacramentales de mexicanidad que no ofrecen realismo, sino más bien nobles visiones de coraje, de grandeza de la tierra, del machismo y del espíritu femenino. Esto está citado, Monsiváis, pero realmente esto, muchos análisis cinematográfico porque era un amante de la cinematografía. Muy bien. Bueno, desde 1896, cuando el invento generado en 1895 revoluciona el panorama mundial de las artes y del espectáculo, surgieron en México las primeras inquietudes en ese campo. Los precursores tenemos muchos, Toscano, los hermanos Salva, Jesús Habitia, Enrique Rosa, Coca Estal y otros, de la que llegaría a ser la más importante industria de la cinematografía en América Latina. Salvador Toscano proyecta vistas en el aparato cinematográfico Lumière, entre ellas las fiestas del centenario, el grito de dolores, el incendio en el Palacio de Hierro, un día en Xochimilco y Viernes de Dolores. Ahí se ve a las mujeres como un reflejo de la cultura porfiriano, mera expresión de imitación pseudoeuropeísta. El afrancesado México contempló a Perfirio Díaz y a su esposa, Carmen Romero Rubio, como actores de una cierta cantidad de vistas. Aquí tenemos esta imagen preciosa del cinematógrafo Lumière, que se proyectó por primera vez en la calle de Plateros, número 9, hoy Palma, porque esto es en octubre de 1897. Bueno, fue un México, uno de los primeros países latinoamericanos que desarrolló un modelo cinematográfico industrial en cuanto a infraestructura se refiere. Ya en 1935, la nacional productora contaba con tres foros de filmación, al igual que su potencia o con su competencia México Films. Diez años más tarde, los estudios Churubusco, propiedad de la productora clase en asociación con la empresa norteamericana RKO, contaba con 180 mil metros cuadrados de terreno, en donde se erguían 12 foros bien equipados. También existían los estudios Tepeyá, que tenían unos foros de filmación con tecnología de última generación, mientras que los estudios San Angelín poseían nueve foros para sus producciones. Hacia 1951, México contaba con 58 foros de filmación que daban cuenta de un excedente de capacidad productiva. Esto es bien importante porque la verdad es que la industria cinematográfica apareció gracias a la Segunda Guerra Mundial, que si no se hubieran ido a la guerra, no se hubiera buscado esta alternativa que fue la industria cinematográfica mexicana. Bueno, pero vamos a ver, para la mujer fue difícil entrar a la industria cinematográfica. Si lograba hacerlo en algunas áreas, tales como maquillaje, continuidad, estonografía y actuación, sí eran consideradas actividades propias de las mujeres. Pero para finales del siglo XIX, la idea de la mujer tuvo un giro, pues se incorporó a faenas tales como la docencia y otras que, si bien no era considerada como una profesión digna, sí era bastante lucrativa la actuación. Las artistas fueron criticadas y miradas con recelo porque la sociedad mexicana prevalecía las costumbres altamente conservadoras. Las cualidades femeninas eran la virtud y la prudencia. Ello no importaba a las cómicas o cirqueras, quienes vestían prendas para mostrar sus atributos físicos. El cine gana cierta aceptación entre el pueblo y promueve mitos e implanta modas presentadas por las divas europeas. Bien, surgir el cine en México, fundaron las espectadoras que se sueñan amas de la pantalla. Imitan la postura, el vestir, la mirada, los gestos, el desenfado, la altanería y la arrogancia de las mujeres fanfatal, imagen propuesta por las divas italianas voluptuosas, capaces de destruir a un hombre con promesas de amor. De esta manera, el cine se aprovechó de la sexualidad femenina para explotarla y reprimirla según la conveniencia del sistema sociopolítico. Las divas eran presentadas como objetos sexuales, controladas y explotadas por los hombres, porque así lo ha sido. Como nos dice Margaret Millán, una gran profesora e investigadora citando a Muley, La mirada predominante hasta hoy es la masculina, dejando en la oscuridad y el silencio la mirada y el deseo femeninos. Nos da el evento para comprender el orden patriarcal en el que estamos presas y presos todos. Por otra parte, el cine muestra las maneras en las que el inconsciente formado por el orden dominante estructura maneras de ver, placeres de mirar. Ajá, bueno, a ver, vamos a ver, hay otro intruso en nuestro, en nuestro aparato reproductor. Vamos a quitarlo. Bien, seguimos con lo que nos dice Margaret Millán, que ya les decía. Bueno, vamos a tener estas maneras de ver los placeres de mirar, pero el falocentrismo, palabra que ella usa, se basa en una paradoja. Depende de la imagen de la mujer castrada para darle orden y sentido al mundo. La imagen de la mujer en el cine sucumbe a su impacto sexual. El cuerpo ocupa literalmente toda la pantalla, los acercamientos de las piernas, de los senos, del rostro, de los labios o de los ojos. El cuerpo fragmentado, metonimia, constituye una cualidad de la mirada cinematográfica, donde prevalece un detalle que representa el todo. Bien. Bueno, finales de los ochenta. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a seguir. El género ranchera, que esto está en una comedia, en 1936, en una película, Allá en el Rancho Grande, se patentiza la sumisión de la mujer, la supremacía del macho grande sobre la hembra, enalteciendo valores de virilidad, agresión, arroganza, soberbia y poder. Fernando de Fuentes, un gran director, la dirigió y participó la artista Esther Fernández, en contraste con la docilidad, pasividad, pureza, humildad, tolerancia de la mujer provinciana en un cautiverio de la iglesia, la casa familiar, las fiestas y los parques. Los hombres deambulan por el parque, en el lienzo charro, la calle, en el campo, la cantina, mundo privado para la mujer, mundo público para los hombres. Bueno, vamos a ver un fragmento de la película Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Bueno, vamos a ver un fragmento de la película. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. Allá en el Rancho Grande, de 1936, con la actuación de Tito Guises. que ya era universitaria porque estudió en la Escuela de Cine en la Universidad de Sla India María. Bueno, vamos a ver, observando los vínculos entre el pensamiento feminista, la teoría cinematográfica, el cine mexicano, que se realizó en México durante los años 80 por un número de films realizados por mujeres, porque esto, fruto de generaciones de egresada de las 12 escuelas de cine en el país. El Centro de Capacitación Cinematográfico, fundado en 1975, y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, cuyo origen data de 1963. Ahí tuvimos a Marcela Fernández Violante, a Buzzi Cortés, a María Novano, a Marisa Cittage, a Dana Robert, a muchas otras más. Yo estudié ahí en la Escuela del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos para hacer exactamente sociología del cine y también tener la experiencia del Cine Club de Género. Pero también la experiencia capitalizada por actrices de gran popularidad como María Elena Velasco, que es la India María, que les digo que realmente ella se hace pasar por la India María, pero en realidad era una mujer muy inteligente y muy constructiva. Es muy interesante. A finales de los ochentas, la socióloga María Novano escribió y directó Danzón la película mexicana que gozó el júbile de lo que había sido la época de oro del cine mexicano, recibiendo buena crítica presente en 40 países, siendo la primera película mexicana presente en el Festival de Canes después de más de 15 años, 15 años después que hubo una película mexicana en Canes. Se dio a conocer una historia transgresora, proyectando nuevas identidades desde la subjetividad femenina, mostrando una mujer libre, una mujer madura y sexualizada, una madre que rompe los estereotipos y arquetipos femeninos clásicos del hasta entonces cine mexicano. Esto es bien interesante. A finales, ya lo dijimos, qué fue lo que pasó con esta película. Vamos a pasar un fragmento, como todos, solamente fragmentos de este film que fue tan importante porque nos representó como país en Canes. I am always asking myself questions about what it is to be a woman. Danzón. 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 Estereotipos hasta entonces manejados de la de la mujer. Bueno, de esta producción sobresalen dos asuntos, las diferencias de género en relación con la forma que se habla o se estructura el discurso sobre la película. Las relaciones que cada grupo estableció entre sus miembros durante y después de la proyección. Para la opinión pública fue notable que los sujetos masculinos interpretaran esta película como un acto que los violentó porque cuestionó la normatividad del discurso masculino como único. En cambio, para los sujetos femeninos, la experiencia fue más profundo, sirvió para hablar de cosas más sustanciales en su definición existencial. La relación con el personaje protagónico femenino, centro de todos sus discursos, las obligó a descubrirse y a definirse, a verse a través de la representación. Esto es un pensamiento de un autor Ortega. María Novaro es una de las directoras pioneras en nuestro país al entupar las barreras que la industria había puesto a las mujeres, reconocida internacionalmente como directora, guionista, editora, productora de cine mexicano y feminista de CEPA. En la actualidad dirige el Instituto Mexicano de Cinematografía y Cine. A pesar de que hoy el escenario se muestra más abierto a la mirada y dirección de las voces femeninas, la participación de las mujeres delante y detrás de las cámaras sigue siendo muy por debajo con relación a la de los hombres. Esperamos que el liderazgo de la célebre cineasta funcione en coordinación con la administración de la ya prodigada cuarta transformación. Pero pues la verdad estamos pasando por una situación sumamente compleja ante la pandemia que estamos viviendo y el encraustramiento a que estamos sometidos. Pero en fin, en la época de los 80, la cartelera se enriqueció con la exhibición de 11 largometrajes de ficción. En ese lapso, sin excepción, todas estas directores rechazaron el apelativo de cineastas feministas o de creadoras de cine de mujeres. No obstante, un análisis más cercano de su obra permite detectar los ecos de un pensamiento que promovía la ampliación de la agenda social, donde las mujeres desempeñaron varios roles preguntando sobre sus relaciones interpersonales, condiciones históricas y políticas de su época, e interrogaron los supuestos del patriarcado, los cuestionaron. Esto es en la época de los 80 que las mujeres ya lo hemos estado planteando. En realidad, las exigencias del pensamiento feminista de aquel periodo significaron una doble presión para todas las involucradas en el proceso cinematográfico y especialmente para las realizadoras. Fueron recibidas con frialdad casi generalizada y múltiples objeciones para la crítica masculina, poco sensible a las redefiniciones de esos productos cinematográficos que estaban proponiendo sobre múltiples campos de la vida, por mencionar algunas. La subjetividad femenina, la maternidad, las relaciones de pareja, las condiciones de explotación de la doble jornada, la irrupción en el espacio público. Pero hay más, ¿no? El feminismo de los años 80 fue considerado una reliquia del pasado, un dinosaurio. En su lugar, en sus discursos críticos de las dos últimas décadas, se percibe una marcada orientación para fracturar esas visiones unitarias. Y en cambio, se opta por la fragmentación en donde el poder y los estudios sobre el mismo han especializado, según la raza, la clase social, la orientación sexual, el género de la diferencia sexual, pero también de las formas del discurso cinematográfico. Sin embargo, los esfuerzos por visibilizar el cine hecho por mujeres implican cuestiones de riesgo para la teoría, pues al procurar reconocer una obra realizada por una mujer, se rozan peligrosamente los lindes del esencialismo. Su existencia refiere a otro tipo de cine, separándolo en dos objetos de estudio, cine masculino y cine femenino, denominación que es absurda e irrelevante, ya que se normaliza una naturaleza binaria y poco fructífera, proponiendo a la mujer como un sujeto anómana dentro del ámbito cinematográfico. Esto no estamos de acuerdo, desde luego. Los films de mujeres frecuentemente son distintos, provocan una ruptura en nuestro ámbito de consumo, el tema, los ritmos, la imagen misma, el montaje, en fin, crean una visión nueva a la cual el público no está acostumbrado. A través de diversas expresiones del feminismo, con una forma de lograr emancipación, a igualdad en un entorno machista, los primeros films que a su vez tuvieron que superar la barrera de ser proyectados en espacios públicos por temor a lo poco comerciales que podrían llegar a ser, fueron recibidas, ya lo dije, con frialdad casi generalizada y múltiples objeciones por parte de la crítica cinematográfica masculina. Pero son mucho más las mujeres que han incursionado en la cinematografía y algunas han sobresalido, no obstante, las limitaciones del ambiente socioeconómico, político. A pesar de todo, si para los hombres es difícil hacerle al cine, porque lo es en el mundo entero, para las mujeres es multiplicada la complicación. Como nos cita Patricia Gaitán en el blog El Gato Pardo, según los datos de la UNESCO y Focus del Observatorio Audiovisual Europeo, México está entre los 20 países con mayor producción y en los tres primeros lugares de Latinoamérica. Sobre esta información es necesario recalcar que de esos 176 largometrajes, 34% fueron producidos y 30% por mujeres, lo que implica que no siquiera un 40% de las películas mexicanas es producido o escrito por una mujer y esto sin adentrarnos a espacios de creación como la dirección o la dirección fotográfica, donde la participación de la mujer es casi nula. Es necesario plantear que la inequidad de género en la industria del cine mexicano no responde únicamente a la falta de espacios y apoyos a la mujer como creadora, sino que responde a una serie de prácticas, usos y costumbres de una sociedad mexicana que aún vive dominada por un sistema binario inequitativo. La inequidad de género es un hecho. La primera parte de su investigación nos menciona Patricia Gaitán en 2018 sobre una revisión exhaustiva a la propia industria del cine mexicano, a quienes se inscriben en ella observando la propia estructura de creación con intención de hacer visible las prácticas de exclusión que se realizan constantemente en la industria cinematográfica mexicana, donde la mujer queda relegada y ocupa una minoría en espacios de creación. Vean ustedes estas gráficas, estas tablas gráficas consultadas en IMCINE en 2016, tomadas de Gratoparla. Vean ustedes, se realizaron de 2,662 películas, 37, 37, fueron dirigidas por mujeres. ¿Ven ustedes qué pocas? Ahora, del 2007 al 2016, 2007, ocho películas realizadas por mujeres, dirigidas por mujeres. 2008, 5, 2009, 7, 2010, 15, 2011, 18, 2012, 23, 2013, 22, 2014, 25, 2015, 2015, 34, 2016, 37. ¿Ven ustedes cuál disparidad existe? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Ven? Ahora miren ustedes, aquí también tenemos otras gráficas, que participación de mujeres en 10 películas mexicanas, más traquilleras, en los años 2000 a 2016, pero aquí les vamos. En dirección tenemos cero, en guionistas, dos, en producción, producción ejecutiva, tenemos una paridad, dirección de arte, en edición, tres, siete varones, en guionistas, dos mujeres, ocho varones, dirección de fotografía, cero, cero, en edición, dos, y no crean que no ha habido grandes, grandes editoras, grandes productoras, guionistas, en fin. Bueno, bueno, ahora vean ustedes, estos del 2010 al 2017, 16, ¿no? Tenemos una buena cantidad de hombres, ¿eh? Aquí están sus nombres, ¿eh? Pero vean, solamente dos mujeres, ¿eh? Salma Hayek y Tatiana Hueso, ¿eh? Dos, dos, dos. Vean ustedes cómo está la situación de los premios obtenidos por cineastas. Como podemos observar en dichas gráficas, la participación de la mujer es muy escasa, según datos de Ortega en la cultura del 2020. El 42% de cineastas en México son mujeres, pero de los apoyos entregados por FOPROCINE, FIDECINE, EFICINE, entre 1998 y 2016, los proyectos de mujeres directoras recibieron solamente el 18.6% de apoyo económico, mientras que el entregado a hombres directores fue de 81.3%, cifras que lanzan una alarma del poco apoyo y participación de las mujeres en la industria cinematográfica. Tan solo en 2018, según los datos del Anuario Estadístico del Cine Mexicano que presenta el Instituto Mexicano de Cinematografía en CIME, de las 186 películas producidas, 47 fueron producidas por mujeres, es decir, la cuarta parte. Y aunque parezca un dato menor, las producciones lideradas por creadoras nacionales han obtenido reconocimientos en festivales especializados, dentro y fuera del país, amplificando la voz femenina del cine mexicano. La revista Formes, en su publicación, ampliación artística, el cine mexicano vive en una revolución femenina. Nos comparte la siguiente nota sobre la vida y parte de la historia de estas extraordinarias cineastas, cineastas que hablan desde su experiencia en industria cinematográfica actual, incluso en tiempos de la pandemia. En los últimos años, la industria cinematográfica nacional ha demostrado ser semillero de talento y fuente de poderosas historias. Por ello, cada vez es más común observar la trascendencia de los cineastas mexicanos, cuyas producciones llegan a todo el planeta. En este contexto también se consolida una nueva realidad. El cine mexicano vive una revolución femenina. Fíjense ustedes qué nos dice la Beristain, que es una gran cineasta. En mi caso, he entendido la grandísima responsabilidad que implica dirigir grandes equipos de trabajo. Es un mensaje de que mi voz tiene presencia y es capaz de atraer a más mujeres a la industria. Eso afirma. No obstante, les sorprende que incluso en esta época hay equipos de trabajo que ni siquiera consideren que las mujeres puedan desempeñar su trabajo de manera eficaz. En contraparte, ella resalta lo peligroso que podría llegar a ser a cubrir una cuota de género en el cine, porque no se trata de eso. Si se cubre una cuota de género, que deba haber una mujer directora, ahí entra lo delicado. Al meternos a todas en el mismo costal, como si mi manera de filmar fuera igual a la de mis compañeras, porque somos mujeres, eso no es cierto. Es una discusión que está sobre la mesa, nos dice la Beristain, porque eso es la verdad. Hay cine bueno, cine malo, hagan hombres o mujeres, pero también lo que paga está disparida. Lila Avilés llegó al cine procedente del mundo del teatro materializando anhelos que mantenía vivos desde pequeña. Su ópera prima, La Camarista, le llevó a recorrer los más importantes festivales del cine del mundo. Su éxito fue tal que la producción fue considerada para representar a México en los premios Oscar. Alvilés considera, Lila, que ser director en esta época es afortunada. Hay más apertura, somos más mujeres cada vez, no solo en industrias cinematográficas, sino en distintas áreas, como las económicas, artísticas, culturales y políticos. La voz de la mujer cada vez es más escuchada y no como un susurro, sino como un grito poderoso que vibre y que se hace escuchar. Alejandra Marta Sabella, en tanto, descubrió que su interés por el cine provenía de una idea inculcada desde la cuna. Sus padres historiadores de profesión estimularon mucho esta idea desde pequeña, cuando se inició en la fotografía fija. La cineasta cuenta Forbes, Life, que poco a poco logró imponerse en una industria dominada por hombres. Ella recuerda que muchas veces el equipo con el que trabajó quedaba sorprendida al verla tomar el set de grabaciones, tanto por su juventud como por el hecho de ser mujer. Es un camino muy duro para cualquiera, difícil sí, pero aún más para las mujeres que deben esforzarse el doble y demostrar continuamente que pueden con la presión y con la responsabilidad, nos afirma Alejandra Marta Sabella. Bueno, aunque considera que el mundo ha cambiado gracias a la revolución feminista y al trabajo de muchas generaciones de mujeres, la directora del film Las Niñas Bien, piensa en el camino por recorrón aún es largo. Pareciera que estuviéramos entrando de una forma más contundente a la conversación y a la realidad. Y sí, es cierto, pero hay más mujeres directoras de cine, más productoras, pero seguimos siendo una minoría. Finaliza esta directora de Las Niñas Bien. En el confinamiento ahora, las creadoras compartieron su sentir respecto a la crisis generada por la pandemia. A Lilia Avilés, El Tiempo en Casa le ha brindado la oportunidad de retomar algunos proyectos pendientes en los que regresan sus actividades regulares. Para Natalia Beristain, la situación detonó el paro total de su agenda. Una producción original para Apple, Apple más, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie para Netflix, así como la creación de su próximo proyecto cinematográfico, atraviesan de acuerdo con sus palabras una fase de incertidumbre absoluta. La situación no ha sido muy distinta para Alejandra Márquez Sabella. La directora estaba a punto de arrancar la grabación de una serie a la que tuvo que declinar para enfocarse en su aislamiento. Afortunadamente, esto ha repercutido en sacar adelante sus proyectos de escritura. Aunque asegura no tener un panorama o análisis de cómo se reactivará, se reactivará la industria después de la pandemia. Decía, la cineasta sabe que esto será desafiante, pero siempre lo ha sido, no es ahora, es siempre. Bueno, aún cuando el cine mexicano y el cine en el mundo ha restringido la participación femenina, encontramos a mujeres en este breve recuento, el cual sin duda da pie a mayor indagación acerca del tema. Seguramente nuestra misión aún es incompleta, esperamos sirva de aliciente a la investigación futura. Todas estas mujeres han jugado un papel importante en la industria cinematográfica mexicana, quedando algunas sin mencionar. Sin embargo, es menester considerar este tipo de investigación de un fenómeno que ha evolucionado de las vistas de las imágenes en movimiento impactando a un público novato, pasando por quienes se enamoran de las actrices de la pantalla, los públicos de los videos y de la era digital. Aquellos públicos quienes ya no tienen que asistir a una sala cinematográfica para ver al cine, simplemente haciendo uso de las plataformas actuales como Netflix, haciendo uso de sus aparatos digitales como las computadoras, televisores inteligentes e incluso los celulares, porque estamos en otra época y en otro momento histórico. Bueno, también quiero hablarles del cine club de género. Hay un gran, gran campo por investigar. Hay muchos aspectos del cine y género por abordar. Nosotros somos un equipo de cine, un equipo, un equipo de la Facultad de Ciencias Políticas y mi hija que es profesora de literatura, que estamos trabajando en el Cine Club de Género y también una compañera de la Facultad de Filosofía, el Cine Club de Género del Museo de la Mujer perteneciente a la UNAMI-FEMU. Desde abril de 2011 se han programado todos los martes a las 16 horas cintas cinematográficas con enfoque de género, género basado en un modelo didáctico que ha sido generado por mí, donde se brinda al público una ficha técnica, pero también que cuenta con una sinopsis del fin, una investigación sobre los datos a la luz de la sociología del conocimiento, de la sociología del cine y de la sociología de género, datos relevantes y biográficos del, de él, de la directora, del director, de los actores, de las actividades, los premios obtenidos e información relevante de la obra fílmica que orienta al público, todo esto justificado con respaldo de fuentes bibliográficos, hemerográficos y digitales. Aquí tenemos, por ejemplo, no solamente a manera de ejemplo, los martes y este anuncio que teníamos de febrero, pero la verdad es que han sido diez años donde tenemos ya, ya escritas en cinco mil novecientos treinta y tres cuartillas, ¿no? Donde estamos haciendo este análisis de, porque es de cada una de las películas proyectadas. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que induce al público generalmente popular al mirar al cine más allá de lo superficial. Se busca reflexionar con propuestas de género, contemplando los derechos humanos por una cultura de igualdad de género, de una cultura de la paz, de la solidaridad, es decir, de los más grandes valores que se manejan en la concepción de la sociología de género. La participación del público enriquece sobremanera las sesiones. Tan amplio como el espectro social son los temas para abordar en el cine club de género. Algunos son la salud, el trabajo, la violencia, la política, la economía, la ecología, las familias, entre otros, es decir, se tratan asuntos de carácter mundial, teniendo en cuenta todos los grupos etarios, tales como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, personas ancianas, junto con sus características y determinaciones sociales. Sin embargo, quiero decirles que el cine club de género es para adultos. Esto es importante, es para adultos. Tenemos aparte cine para infantes y cine de otra naturaleza en el Museo de la Mujer, pero este es específico el cine club de género. Con ello, con este cine club, se busca hacer visibles cada uno de los problemas y necesidades que presentan los seres humanos, explicando la importancia de los derechos humanos. Esto es muy interesante, nuestro trabajo del cine club de género. Bueno, ahora verán, ustedes también hice un libro que se llama Cine Género en 2015 y lo presentamos en la Cineteca y, por cierto, tuvo bastante éxito al grado tal de que tuvimos no solo sala llena, sino que estaban sentados aún en el piso. Pero quiero decirles que aquí tenemos una serie de observaciones de actrices y de personas que han tenido una significación dentro de la cinematografía, vistas con la perspectiva de género. Aquí tenemos a Sara García Hidalgo, una actriz mexicana que nació en Veracruz el 8 de septiembre de 1895 y falleció el 21 de noviembre de 1980. Algunos de sus films fueron Sexo contra Sexo, como Mexicano No Hay Dos en 79, La Comadrita, Noveles Arranchura, como Gallos de Pelea, El Hijo del Pueblo, Fe, Esperanza y Caridad, Nosotros los Feos, Los Leones, entre otros muchos. La verdad es que hizo muchas películas. Entonces, desde 73 hasta la fecha se utiliza su imagen para el chocolate abuelita de Nestlé. Su debut como actriz tuvo lugar en 1917, cuando el director actor funcionario de Azteca Films, Joaquín Cos, la invitó a participar en lo que sería su primera película en defensa propia. Su leyenda como la abuelita del cine nacional surgió con la filmación de la cinta allá en el trópico de Fernando de Fuentes, el gran director, pues a pesar de ser muy joven, interpretó el papel de una anciana. Su debut como actriz tuvo lugar, ya le dije, en 1917, cuando el director actor y funcionario Joaquín Cos la invitó a participar en esto, en defensa propia. Bueno, ya vimos cómo a pesar de ser muy joven, interpretó el papel de la anciana. Aparte de su carrera cinematográfica, Sara García también marcó pauta en la radio y la televisión mexicana. Su debut fue en la televisión nacional en 1952, en un programa titulado Media Hora con la Abuelita. Su último proyecto en la pantalla chica fue la telenovela Viviana en 1978. Adriana y Dolores Lers, mire, directoras y productoras de Asides en Veracruz. Ellas hicieron los documentales Las aguas potables de la Ciudad de México, las pirámides de Teotihuacán y las piezas arqueológicas del Museo de la Calle de Moneda en 1921. Adriana Lers filmó la industria del petróleo en 1921. Dejaron un testimonio del partido del fútbol entre el Real Madrid contra el Real de España. Estas, el presidente, estas veracruzanas, el presidente Bolsonaro Carranza, los vengó para que estudiaran fotografía en Chaimplan, Boston. Después estuvieron en Nueva York, donde colaboraron y aprendieron. Bajeó la tutela de los estudios universal. Fundaron la época de Carranza en el primer departamento de censura. En 1919 montaron un almacén para introducir en México los instrumentos fotográficos de manufactura estadounidense y europea. Ellas ya ven eso, bueno, pero pues dénse cuenta de, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? De ellas, ¿no? No, aquí tenemos a la María Félix, ¿no? María de los Ángeles Félix Huareña, que es actriz, que nació en Sonora el 8 de abril de 1914. Participó en una barbaridad de films. El peñón de las, aquí, perdón, no es el pelón, es el peñón de las ánimas. Aquí hubo un error de dedo. María Eugenia, doña Bárbara, la china poblana, la mujer sin alma, la monja alférez, el monje blanco, vértigo, la mujer de toras, la devoradora enarmorada, que Dios me perdona, la diosa rollillada, rescondido, maclovia, belleza maldita, doña Diabla, entre muchos otros, ¿eh? Porque la verdad está conocida como la doña, por su papel en la película Doña Bárbara, basada en la novela homónica de Rómulo Gallegua, doña Bárbara, donde hace el papel protagonista de Doña Diabla. Y fue una de las grandes, grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Su celebridad aumentó con su matrimonio con el músico poeta Agustín Lara, compuso para ella el tema musical María Bonita, que la consagra internacionalmente como doña Bárbara, será el inicio de las más importantes colaboraciones entre María y Fernando de Fuentes, a cuyas órdenes, la mujer sin alma, la devoradora, cintas que contribuyen a aumentar su celebridad como vampireza por excelencia del cine mexicano. Su rol, sin embargo, abandona en los filmes como El monje blanco de Julio Bracho. María realiza tres importantes películas en España. Gracias a esto, la actriz participó en proyectos fuera del país. Su regreso a México en 1955 convertida en una figura pública y mítica del cine, dándose el lujo de elegir sus propias cintas y hasta coestrellas. María María Félix fue conocida como la doña, ya lo dije, por su papel de doña Bárbara. Ya le dijimos que es una película basada en la novela de Rómulo Gallegos, el venezolano. Y bueno, pues es conocida como doña Diabla. Ya pasamos un fragmento de su peligro, pero ya vimos que fue muy importante con Agustín Lada. Y todo esto que también, bueno, esta directora fue muy, muy interesante. Incluso su última pareja sentimental fue un pintor francés Antoine Sapov. Y sus matrimonios también están considerados como con Jorge Negrete de 52, 53. Pero todas, todas la califican como la devoradora de hombres, ¿no? La diva, la diva. La verdad no era para tanto, pero que es una mujer sumamente inteligente. Y las cuestiones que plantea rompen con la imagen de la mujer sumisa, abnegada. No, no, es una mujer inteligente. Bueno, tenemos a otras mujeres como Adela Sequeiro, que es actriz, directora, argumentista y productora mexicana, que nació en Veracruz. Ella hizo la mujer de Navia, Tavismo, El Hijo de la Loca, No Materaz, un drama en la aristocracia. Los compañeros del silencio, Sendero Gris, El Prisionero 13, Mujeres sin Alma, Venganza Suprema, Más Allá de la Muerte, Diabrillos de la Raval. A los 15 años había debutado en teatro y en 37, es decir, hace 84 años, llegó a dirigir películas. Está conocido como Perlita, Adela Sequeiros. Esto es bien interesante. Bueno, tenemos a otra gran, gran directora, Matilda Landeta Soto. Es directora y guionista de cine. Ella nació en el Distrito Federal el 20 de septiembre de 1913 y murió el 26 de enero de 1999. Ella hizo, filmó, dirigió La Negra Angustia, Lola Casanova, La Trotacalles, El Camino de la Vida, Siempre Estaré Contigo, Ronda Revolucionaria y Nocturna a Rosario. No crean que le fue tan fácil, nada, nada. Pero Matilda Landeta sí fue muy, muy, muy importante dentro de la cinematografía. Incluso llegó a enseñar posteriormente algunas de las directoras actuales, como la Marcela Fernández Violante. Bueno, pero en 45, La Landeta comenzó a hacer asistencia de director para de las grandes directores como Julio Bracho, Agustín Delgado, Delgado y El Indio Fernández, entre otros. En 48 fue directora con Lola Casanova, pero para realizarla hipotecó su casa para fundar la productora Tacma S.A. de C.B., porque ninguna productora confiaba en que una mujer pudiera realizar cine. También impartió clases de cine en el Instituto Cinematográfico, primera escuela formal de cine dirigido por Celestino Gorostiza y de historia de cine en la Academia Andrés Soler. Fundó la Sala Tlalpan en ese barrio para difundir el cine mexicano. Estuvo a cargo de la supervisión de guiones en el Banco de Guiones de la SOGEN de la Sociedad General de Escritores en México. Fue merecedora de los siguientes homenajes. En Sorrento, Italia, el grupo feminista Las Nemesiancas. Fíjense ustedes qué interesante, porque la verdad fue muy importante dentro de la cinematografía y muy valiente. Le rindió homenaje y exhibió películas en el Festival de Cine Femenino en La Habana, Cuba. Se le otorgó un diploma de reconocimiento en el octavo Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano por ser una de las pioneras del cine latinoamérico hecho por mujeres en 1988. En México se le rindió un homenaje a iniciativa de la SOGEN, de las secciones de directores y autores de la STPC, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y de la Asociación de Realizadores, Directores de Cine, Radio y Televisión. En esta ceremonia se le entregó una placa alusiva a sus 40 años como director y guionista. A los 56 años dentro de la industria cinematográfica, en 1988, recibió también la medalla Filmoteca en un homenaje rendido por la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM en 1988 y en el Parco del Festival Internacional del Cine de Mujeres de Crisiel se le celebró en 1988 en París, Francia, en un homenaje y en 1992 el IMCINE Instituto Mexicano de Cinematografía le hizo un reconocimiento por su trayectoria. Vean ustedes que la verdad fue una mujer finalmente muy reconocida porque la verdad cayó bastante. Tenemos a otra gran, gran mujer dentro del cinema mexicano, María Dolores Asunzoloy y López Negrete de Martínez del Río. La actriz nació en Durango el 3 de agosto de 1904 y falleció el 11 de abril de 1983. Hizo muchas películas, pero entre ellos, Flor Silvestre en 43, María Candelaria, Las Abandonadas, Bugambilia, La Selva de Fuego, La Otra, La Casa Chica, La Malquerida, Deseada, Doña Perfecta, La Reportaje, El Niño y la Niebla, A Dónde Van Nuestros Hijos, La Cucaracha, El Pecado de Una Madre, Casa de Mujeres, fue considerada una de las mujeres más bellas de su época porque quiero decirles que estuvo dentro del cine hollywoodense, porque era el rostro de México en Hollywood y en el mundo entero el rostro femenino de México en el mundo entero. Y es una superestrella de la época moda, desde la época moda hasta el cine sonoro en Hollywood. Fue la primera figura femenina mexicana del espectáculo en ser reconocida en el nivel mundial. Entre sus esposas mencionaremos a Orson Welles, a quien le ayudó a crear el film. Ella le ayudó a Orson Welles a crear su film, El Ciudadano Kane. Está aquí mal, El Ciudadano Kane. Y quiero decirles una cosa muy interesante, que fundó la guardería de la ANDA para que las mujeres que se dedicaban al espectáculo pudieran dejar con seguridad a sus pequeños a que se les cuidara porque tenían largas temporadas fuera de la ciudad y ella las acogía en su guardería de la ANDA. Muy interesante. Ahora tenemos a otra gran mujer, a Esperanza Ildes, que también era cantante y actriz de trato. Ella nació en Tabasco en 1888 y falleció en noviembre de 1962. En 1862 hizo Mater Nostra y Noches de Gloria. En 1912, en el teatro principal, participó en la obra La Cuarta Plana, donde se ganó el respeto del público. En Brasil fue nombrada la reina de la opereta y emperatriz de la gracia. Y en España fue condecorada por el rey Alfonso XIII. En 1918 construyó su propio teatro, el Iris. En 1922 fue declarada hija predilecta de México. Como homenaje a su trayectoria artística en México, los teatros estatales de Tabasco y del Distrito Federal son rebautizados como Teatros Esperanza Iris. En este último recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es Doña Esperanza María Esperanza Boncivil Ferrell, Doña Esperanza Iris. Bueno, tenemos a otra gran, gran, gran mujer dentro del refugio Corona Pérez, actriz. Bueno, ella es conocida como Isabela Corona. Nació el 2 de julio de 1913 y falleció el 8 de julio de 1993. Su fil más importante fue el niño y el papá en 1986. En 1986, Cóndores no entierran todos los días. Bueno, en 1982, Adriana del Río, actriz en 1979. La tía Alejandra en 1979. El Espejo de la Bruja en 62 y el Pecado Mortal en 50. Entre muchas otras, sí, porque la verdad conocida como Isabela Corona era para todos, era la Betty Davis de México por su capacidad histriónica, histriónica comparable a la actriz estadounidense. Era una gran, gran actriz, extraordinaria, extraordinaria actriz. Bueno, tenemos a otra tabasqueña, a Zoyla Gloria Ruiz, Leticia Palma. Nació, ya les dije, en Tabasco el 23 de diciembre de 1926 y falleció el 4 de diciembre de 2009. Hizo una serie de fines apasionada en 1952 porque peca la mujer en 51. Mujeres sin mañana en 51. Camino del infierno también en 51. En la palma de tu mano en 1950. También de Dolor se canta, entre muchas otras, ¿no? Poco después de rodar su papel más importante, en la palma de su mano, es en 51, 1951, Leticia Palma sufrió el revés más duro de su vida al entablar un pleito con el entonces dirigente de la ANDA, el dirigente de la ANDA, Jorge Negrete, quien la acusaba de sustraer documentos legales de la asociación para su beneficio personal y fue llevada a juicio por una de las asambleas más largas del historio de la ANDA. Pero la verdad es que eran acusaciones falsas porque la verdad es que, como siempre suele suceder, a veces hay situaciones de bajas pasiones envidiosas que llevan a que tengan problemas, siendo falsas las acusaciones. Pero la verdad es que fue exonerada porque su abogado, tu abuelo, su abogado, la sacó de este grave problema. Tenemos otra gran actriz, María Esther Fernández González, Esther Fernández, ella nació en Mascota, Jalisco, el 23 de agosto de 1917 y falleció el 21 de octubre de 99. Hizo muchos films, entre ellas Reclusiónio, Los Años de Greta, Cada Hijo Una Cruz, Los Hijos de Rancho Grande, Reportaje, Genio y Figura, El Lunar de la Familia, Doña Perfecta, Doña Perfecta, donde también estuvo Doña Sara García, Flor de Sangre, entre otras. Era una gran estrella de la época de hora del cine mexicano. Gracias a su actuación en la cinta, como ya vimos, que fue filmada con Tito Guistar en filmada en 1936, que representó a México por primera vez internacionalmente. Su carrera empezó a los 16 años con corazones de derrota y más allá de la muerte, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue muy importante dentro de la cinematografía de la época de hora. Susana Aguiza, actriz y cantante, nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1922 y falleció el 3 de junio de 99. Filmó mucho, Ni Sangre ni Arena, Del Rancho a la Capital, Alejandra Jesucita en Chihuahua, una de sus películas más significativas, El Abanico de Lady Windenberg y La Casa de la Zorra. Y póker, ¿no? Bueno, fue prima del compositor Pepe Guizar y el actor Kike Guizar, quien era ya famoso en toda América cuando Susana mostró interés en el cine. Gracias a él, René Cardona, a quien conoció Dona Tostanzi en los Estados Unidos, le da un pequeño papel en la cinta La Reina del Río, con tan buena fortuna que poco después sustituye a Nancy Torres en el patagónico de la película Calumnia en 1939. Susana Aguiza. Ahora tenemos a una gran directora mexicana nacida en la Ciudad de México el 9 de junio de 1941. Hizo muchas películas. Bueno, no tantas como quisiéramos, pero ella es egresada del Centro de Estudios Cinematográficos en el Universitario. Hizo Galloso de Descuentos, Frida Kahlo, un cortometraje de Don Condimental en 72. De todos modos, Juan Te Llamas, muy interesante. Cananea en 1976, Misterio en 1980, En el País de los Pies Ligeros, Un Niño Raramuri en 1981, Golpe de Suerte en 1900, entre otros films, ¿no? Pertenece a las primeras generaciones del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de 64 a 68. Como estudiante participa en la filmación del documental El Grito del director Lovardo López Areche sobre los acontecimientos que culminan con la tragedia del Olco del 2 de octubre de 1968. En 1972 realiza el documental Frida Kahlo sobre la obra de la pintura mexicana, siendo la primera mujer en abordar el tema de Frida Kahlo. Dicho documental obtiene una doce diosa de plata y un ariela, la mejor ópera prima. Gana el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine en Guadalajara en 1973. Asimismo, obtiene el premio especial del jurado Hugenheim en el Museo de Nueva York en 1974. En 1974 inicia el rodaje de la película De todos modos, cuantellamas. Largometraje elaborado junto con la UNAM, patrocinado por la UNAM. Fue la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, este TPC, y miembro de la Sociedad General de Escritores de México, de la SOGEM, ¿no? Es verdaderamente importante, Marcela. Bueno, podemos seguir hablando de muchísimas más, pero la verdad es que yo creo que con esto les da un panorama general de lo mucho que hay que hacer aún para el cine, donde se aborde la situación de la mujer en el cine, y bueno, en el cine mexicano sin duda alguna, pero en el cine del mundo entero, porque habrían de ver las cosas con las que tienen que pasar las mujeres para hacer las películas. Es verdaderamente difícil. Si para los hombres es difícil, para las mujeres se multiplica la dificultad. Ya lo vieron, aquí tienen una pequeña muestra de esta dificultad. Pero también quería decirles que les doy las gracias a la invitación, pero también gracias a FEMU. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.